Muy buenos días amigos que nos sigan a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra nos encontramos con Marco Rodríguez quien es el vicepresidente de la clínica de cuidados paliativos de Grecia porque en estos momentos ya está iniciando la Paliatón 2022 Don Marco, las expectativas que tienen para este día va a empezar en pocos minutos el grupo mexicano Los Diablos Locos una muy buena presentación, buena presentación internacional que se va a tener aquí en el Parque de Grecia Buenas tardes, buenos días, perdón Bueno, buenos días y muchas gracias a Periódico Mi Tierra por darle cobertura a este evento y bueno, sí, muy contentos de regresar aquí al Parque a esta actividad tan noble, ¿verdad? de realizar la Paliatón que es una de las actividades principales que regresamos en la clínica para recopar fondos para el trabajo, todo lo que hacemos en nuestra institución efectivamente tenemos grandes expectativas para este año primero agradecerle a Dios que nos permite desarrollar este evento porque se volvió una tradición acá en Grecia entonces queremos desde ya motivar a todo el cantón de Grecia empresarios, público en general a colaborar a colaborar, cada cinquito que puedan darnos es de suma importancia tenemos un meta este año 25 millones de colones entonces pues vamos a, confiamos en Dios poder seguir adelante con el evento Algo importante es que hay la presentación de dos grupos uno internacional como los Dios los Locos que se van a presentar en minutos y también el grupo de hitos que va a estar alrededor de las 3 de la tarde acá en Tarimo, ¿verdad? Sí, así es, correcto, vemos los compañeros de producción han hecho un gran trabajo procurando traer pues artistas, personas que colaboren en la mayoría honoren, ¿verdad? por ejemplo estos muchachos mexicanos es un servicio que nos están regalando y un grupo profesional que viene a delegitarnos dentro de poquitos minutos al tipo 3 de la tarde propiamente 2.55 2.55 está el grupo Editos, ¿verdad? que es un lujo poder tenerlo por acá entonces invitar a la ciudadanía para que se den una vueltita acá al parque este día tan lindo y puedan disfrutar y a la vez colaborar con la clínica En estos momentos ya hay recolectores en las diferentes comunidades recogiendo dinero para la clínica Muy importante, sí, ya tenemos un equipo de muchachos que se están desplazando por todos los distritos ellos están debidamente identificados, ¿verdad? todos llevan una camiseta muy similar a la que yo tengo, ¿verdad? identificada con paliativos, entonces sus tarritos y demás entonces para que puedan colaborar con cualquier monedita que nos den es importante entonces todos ellos están debidamente identificados para que puedan colaborar Ahora, la importancia de esta actividad son los 2.300 pacientes que atienden cuidados paliativos Sí, al 30 de noviembre teníamos un aproximado de los 2.500 pacientes atendidos, ¿verdad? Entonces uno de ellos sería que por nuestro servicio esos números siempre fueran menores pero bueno, es para que la comunidad de Grecia vea el gran trabajo que necesitamos y que mucho para poder ayudarle a todos esos pacientes y a todas esas familias pues ocupamos dinero, ¿verdad? ocupamos dinero, recibimos un montón de ayudas adicionales pero en este día, en este día necesitamos el aporte económico para ayudar a todos esos pacientes ¿no se entiende los números de SINPE y las cuentas bancarias por ahí? Sí, bueno, decirles que tenemos en los diferentes brochures y redes sociales se han indicado las cuentas con el Banco Popular, Banco de Costa Rica, Banco Nacional donde pueden depositar y también tenemos el SINPE 8763-8888 a nombre de la clínica donde ustedes pueden realizar cualquier donación van a empezar ... ¿sí? ¿sí?